Hola, soy Maika, soy delegada de UGT de la provincia de Tarragona, trabajo para el sector del comercio, en concreto para el Grupo Hombreo de Estudar, y deciros que UGT estaba, está y estará siempre en primera línea. Así que os mando mucha fuerza y mucho ánimo. Todo irá bien. Gracias.